El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un nuevo procedimiento administrativo que supone unas 110 ayudas sociales de media diarias que van desde los 430 a los 1.071 euros. Arbitrar un procedimiento excepcional y único en la tramitación eliminando muchísimas de las trabas burocráticas ante la situación excepcional en la que nos encontrábamos básicamente estaba con una llamada telefónica, incluso con un WhatsApp o con una comunicación a través de correo electrónico. Como digo, arbitrar un mecanismo excepcional e incrementar también en recursos humanos la plantilla de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. Desde que se decretara el estado de alarma, el Ayuntamiento de Murcia ha reforzado la plantilla de servicios sociales, duplicando así el número de personas atendidas. Es decir que el número de llamadas telefónicas recibidas en los servicios sociales ha sido entre 3.000 y 3.500 semanales, lo que ha supuesto duplicar el número con respecto a las llamadas en el mismo periodo del año anterior. El compromiso que adquirieron los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia fue contestar todas estas llamadas en las 24 horas siguientes y en ningún caso superar los tres días desde que se recibió la llamada. Desde el Centro de Servicios Sociales ya se han atendido y tramitado unas 1.150 ayudas a familias vulnerables. Además de servicios presenciales, también se presta atención continua telefónica a cualquier persona en situación de riesgo para detectar y apoyar rápidamente cualquier tipo de problema.